Mi nombre es Araceli Pérez Santana y soy protésica dental. La verdad que porque me habían hablado bastante bien y quería perfeccionar mi técnica de encerado porque es un tema que me gusta muchísimo. Pues la verdad que me han dado muchísimos trucos a la hora de, sobre todo de copiar otras piezas y sobre todo de dientes anteriores. La verdad que me gusta mucho hacerlo y he tenido ahí un par de detallitos bastante guays. Pues eso, sobre todo características y cosas muy puntuales como para que me salgan muchísimo mejor los encerados y después también hacer provisionales de una forma diferente. Sí, la verdad que me quedo con ganas de volver porque vale mucho la pena. Gracias.